El Ministerio de Salud informó en la noche de ayer 55 nuevos casos y 14 personas fallecieron las últimas 24 horas en el territorio provincial. En nuestra ciudad el Comité de Seguimiento Sanitario confirmó que no se registraron nuevos casos de COVID-19 y que una persona recibió la alta en el día de ayer en nuestra ciudad. A la fecha hay un caso activo, 5 personas aisladas por contacto estrecho y 10 hisopados pendientes de resultado.